aquí estamos de vuelta estrenamos segundo bloque en esta edición número 30 de la tertulia de canal 10 televisión en esta jornada de jueves día en el que estrenamos el programa recuerden que nos pueden nos van a ver en redifusiones a lo largo de los próximos días y en cualquier hora a través del canal 10 televisión pero nosotros hoy estrenamos en este jueves 2 de julio primer programa del mes de julio de 2020 en esta casa y estábamos hablando sobre el medio ambiente y sobre cómo tratamos el litoral en la isla de tenerife todos políticos empresarios ciudadanos campistas no campistas protestantes no protestantes no religiosos quiero decir gente que protesta de la comunidad cristiana encima de la isla no 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 bueno faltaba faltaba estar o por hablarnos sobre esto que hemos conocido en el litoral de arico en abades porque se ha abierto expediente de sancionador a muchas personas por los escombros de chabolas cimientos de semicasas y basuras en general que hay en abades el lazaro estas cosas porque suceden porque tratamos así a esta isla yo creo que principalmente porque los internet tienen que regular y regular bien y eso no puede ser que eso no es de un día ni de dos que alguien miró para otro lado hasta que salió en prensa alguien que decide hacer cemento hacer una cosa tú puedes hacer los cementos lo puedes en una noche pero es que al día siguiente se verá o a los dos días o a la semana por cuanto llevan acampando y yo sinceramente tengo un montón de amigos que tienen sus caravanas y que incluso quieren que se les cobre y que se les regule pero los ayuntamientos deben ya los ayuntamientos yo creo que el cabildo aquí poco tiene que hacer aunque mande una circular o que quiera mandar o que he hecho una mano un apoyo económico si quieres o un apoyo de proyecto pero de ahí a decir que él siempre ahora miramos por cabildo porque no está del mismo color si tú y si no ya se deben de terminar pero vale yo me callo yo espero que con lo de santa hernández y no hay gestión con ahí también como siempre coalición canaria lo único que se va a hacer para llegar al poder siempre emoción de censura en la palma moción de censura la oliva la palma había que hacerla sí o sí porque la lista había entonces se hicieron mociones no se hicieron emociones porque se hace la música porque la lista más votada la que toma posición como en la palma como fuertes ventura como la oliva como en tuinajo como un día con el partido popular y estamos contentos con el partido popular y la oposición canaria entonces corta la salud no quiero hablar de la risa no pero en santiago que dejan unas elecciones gobernantes que no habla de la 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 que él va a hablar de mortadella hablar de esas cosas bueno para repartir y volver que es previsible con el tema de un tema de regular puntos y que la de turno miró para otro lado cuando tenía que coger y sancionar del niño en la caleta regular y que el alcalde no mire para otro lado y sancionar pero en guía y sobra que ya que se dice todo cuando josefa llegó lo primero que hizo fue decir que en determinado sitio no se podía acampar que se echó que se echó a un determinado sector en contra de la persigue ilegal ilegal la alcaldesa tiene que hacer el caso los técnicos y al plan de seguridad ustedes han visto circulando en youtube de la fundación teleforo bravo sobre la caleta sí que además es concejal del partido del partido existe luego de vecinos por el puerto del puerto la cruz y que les parece nosotros les invitamos a que busquen en youtube y vean qué es lo que sucede realmente en la caleta de a deje porque aquí es que además se hace promoción de 20 aquí excava tu cueva y monta tu negocio ilegal de masajes y vive aquí de pm lánzate al agua a pescar en el confinamiento nosotros somos un ente aparte y aquí no pasa nada y eso es un espacio natural de todos de todos muy protegido que no todos podemos usar así en el que no se puede habitar así de claro es pero no sólo es habitar es luego las medidas de higiene estamos hablando de un entorno natural que no tiene ningún tipo de sistema de depuración de toda esa gente viviendo allí no tienen agua no tiene no tiene o sea no tiene absolutamente ninguna medida higiénica estamos hablando de gente que se declara a favor del medio ambiente y bueno pues está generando una situación medio ambiental muy complicada y no y aparte que están dañando el entorno excavando cuevas y habitando en un entorno que no debería ser evitado y hay muchas administraciones ayuntamiento cabildo costa están mirando por otro lado porque ahí lo propio sería desalojar a toda esa gente y que la playa fuera de disfrute público de todo el mundo no de unos pocos entonces y más cuando ya luego se generan bueno pues actividades económicas relacionadas con un entorno que es de todo es tremendo sigue permitiendo a día de hoy entonces bueno pues la la vara de medir la vara de medir tiene que ser igual para todos en todos lados por la fundación teléfono bravo también habla de la de tejina pero a ver pero en el caso en el caso de la tejita no puedes unirlo dentro del mismo bloque porque el hotel de la tejita el hotel de la tejita que lo dirá la justicia originariamente sí que tiene unas licencias que licencias tienen esta gente que habita en la caleta o qué licencia tiene esta gente que modifica el hecho el suelo urbanizable que lo dijo valbuena en el cabildo yo haciendo que es urbanizar él cuando fue preguntado por podemos hay que escuchar al valbuena del cabildo que decía y además lo leí en el programa pasado leí de las declaraciones de valbuena palabra por palabra para que no hubiera duda de que eran sus palabras no son mías son suyas donde declaraba que el hotel estaba claro claramente son una competencia mía era de costa no no pero en ese momento hoy dice no mira esto no es competencia mía pero no lo que dijo es que todas las licencias del hotel el suelo y demás estaba ok porque lo que le remite al ayuntamiento mira ustedes son muy dados a cuando están en un lado hacen una cosa cuando están en otro según las intereses o las intenciones hacen otra y eso así lo tenemos y lo tenemos es una cuestión de hemeroteca simplemente buscar un poco de hemeroteca y ver lo que se decía en un lado lo que se decía en el otro lo del más allá entonces es una cuestión lo único que pido es coherencia coherencia porque coherencia y seguridad jurídica hacen que los políticos independientemente de donde estemos o en qué partido político si estás gobernando tienes que decir una cosa y cuando estás en la oposición tienes que decir exactamente la misma no puedes hacer oposición a tu gobierno en el cabildo de tenerife estamos viendo que ni se acuerdan del partido socialista del mandato pasado parece que una gente que llegó nueva que pertenecía tras siglas entiendes y bueno rechazan la mayor que han estado ocho años gobernando en el cabildo y parece que ellos acaban de llegar que ellos acaban de llegar si van a decir algo sobre esto cambiamos de asunto hay que regular y de luego y meter los cascamazos a quince lo tengan que meter de las cascaras de plata no quieren ya te han quedado pero vuelvo a decir una cosa es que decir que no lo mismo con gobernar que gobernar ahora nosotros estamos gobernando y ciudad no está gobernando con nosotros podemos estar fuera apoyando de dentro que no hay ningún problema que tiene liberado yo creo ha liberado a dos personas de podemos para que con dinero público cobrando en la junta de gobierno del cabildo en la parte del gobierno estos meses vamos a ver una cosa con dinero pero no es verdad liberado por el ayuntamiento de santacruz ahora más tenía liberado al portavoz del pp y al portavoz del sol en la laguna y no pasa nada eso fue después pero aparte de eso aparte de eso en el grupo de gobierno del perdón el grupo municipal del soy del partido popular en aquel entonces tenían liberado a personas aparte de los concejales tenían cargos de confianza liberados que me parece bien pero es que en el ayuntamiento de santacruz no vamos a la laguna no no pero ayuntamiento de santacruz o ayuntamiento de la laguna en el ayuntamiento de la laguna tenían a los portavoces liberados de la oposición porque lógicamente el trabajo que genera ser oposición también es un trabajo a tiempo completo y luego los grupos cada grupo tiene a su eventual que sale del número de eventuales totales en el ayuntamiento de santacruz los portavoces no estaban liberados y pero sí que cada uno de los grupos y tenía un secretario para hacer gestiones las gestiones diarias había que regular bien en el cabildo de tenerife este año los portavoces han sido liberados una jornada completa pero si en una en una jornada parcial pero en lugar de tener todos los portavoces que aquí estamos hablando de que el mismo grupo político que recibe los eventuales se negaba o sea hablaba de igualdad de que todos tuvieran lo mismo de que todos se pudieran hacer con la misma oposición entonces ellos han recibido y aceptado sus eventuales y el resto que o sea donde digo digo diego y ahora yo me quedo con los eventos les pero no está mal quiero decir lo que es en este mandato nada más en este mandato antes nadie tenía eventuales cuando estábamos la oposición que gobernaba al arco y ricardo gobernaba al arco y ricardo pero me estás hablando del año 2000 no te estoy hablando del 2008 del 2008 pero por eso te digo que no es algo inusual y extraordinario tienen los eventos más debería ser por ley pero eso está todo bien lo que gobiernos pero lo que no está bien es que siendo así y además podemos convirtiéndose en el apoyo de este grupo de gobierno del grupo de gobierno formado un ciudadano el apoyo si el apoyo el apoyo porque no pueden hacerlo público vale que no están en un área de gobierno no les interesa podemos pero apoyan los presupuestos se sientan con el grupo de gobierno en la bancada del grupo de gobierno lo que esto se va a estar gobernando la comunidad de madrid y de hecho tiene dos liberales sin estar en el gobierno tiene dos liberales que no se ha visto en la vida tener a la oposición porque si no que nos pongan a nosotros liberados están comprando no están comprando y se ha demostrado con la mortadera estamos hablando ya a nivel a nivel insular dejemos la charcutería aparte es que yo he sido tantas cosas no te pueden enseñar alguno a cortar la mortadela acabe con tendinitis del lado derecho claro porque siempre es el mismo movimiento del mismo lado que hay inventores de las máquinas pues deberían de hacérselo mirar bueno uno ha sido tantas cosas y lo que puede ser mogollón a mí la vida no me va a decir que uno resiste aquí no como como un virus bueno a ver yo les decía que estábamos hablando de política insular aquí tenemos una asociación ahora abrimos pequeña página de turismo para irnos a la capital en azotel la asociación de hoteleros de la isla crea su propia compañía aérea esto va a ser bueno para para el archipiélago aquí vivimos en una situación de monopolio práctico con una compañía hemos tenido intentos de que otras irrumpan en el en el mercado pero finalmente no no ha podido ser buena estrategia esta de los hoteleros de canarias de tenerife más a ver todo lo que sea competencia es bueno para las islas evidentemente luchar con contra un gigante como es winter que lógicamente ha tenido el mercado ocupado a lo largo de la historia es difícil competir pero no menos cierto que lógicamente si puede si puede a medida que se vayan introduciendo nuevas compañías más ofertas darán a las personas que sean viajeras entre entre islas yo creo que estando esa compañía asociada con azotel a lo mejor hacen algo más no a lo mejor es vuelos entre islas para personas que están hospedadas no sé en su campaña probablemente den un plus que haga que se diferencie de alguna manera con el principio se comenzará con vuelos a la península entre península y canarias por tanto competir con vinter es poco o sea yo creo que esto va más allá de pelearse con los operadores de mi punto de vista yo creo que un error porque no justo nos guste quien mueve el turismo sólo tuvo operadores exacto pero el turismo va a seguir igual después de todo el control de los turo operadores y el poder de los turo operadores va a ser el mismo después de todo esto creo que va a ser similar le quitarás un 10% si acaso y siendo generoso y siendo yo creo que un error yo creo que es un enfrentarse a un tema que no de mi punto de vista yo creo que alguien peca de soberbio aquí entiendo que la proactividad y el intentar abrir nuevas vías de negocio y nuevas vías de mercado no es una cuestión de oye lo intentarán puede que le salga bien puede que no salga bien pero que tienen todo el apoyo para iniciar una actividad económica porque la patronal se ha dividido en este caso hay una parte de la patronal que es un error pero dentro de cada patronal cada patronal que pertenece a determinadas compañías que lógicamente dentro de la patronal que venga alguien porque hacerle competencia por la compañía no será que sea competencia ni siquiera estoy criticando que haya competencia lo que estoy diciendo es que si yo tengo mi cartera yo no te voy a dar ni agua bueno pero eso es eso es el problema de conectividad y si este tipo de acciones mejora la conectividad la competencia más podemos ampliar no solamente trabajar con la península sino también a trabajar con europa y esto hace que tengamos mucha más conectividad y muchos más turistas pues bienvenido sea y si esto es un tema que lo han hablado entre hoteleros nuestra hoteleros toda la asociación y hay empresarios que o empresarias que quieren apostar por esto no porque será una sociedad limitada no saben qué quiero decir que esto no no será solamente la asociación me imagino que esto será a cargo de mucho más que ellos entienden más que nada este mundo el precio que tengan sus pasajes para que alguien como que esté en internet buscando un pasaje diga oye qué interesante pues lo compro con esta compañía perfecto 18 minutos que llevamos ya de segundo bloque tela les voy a quitar tiempo del tercero de las cáscaras y todo esto para que hablen de santa cruz que es lo que es lo que seguramente las cargas y similar vamos porque yo los veo con ganas de hablar de santa cruz y además yo creo que es significativo para el resto de habitantes de la isla que son los que nos ven en el norte y en el sur a través de la tdt porque lo de santa cruz puede tener con entendemos que puede tener consecuencias en el panorama político del resto de la isla pero antes aquí tenemos a un representante de la ejecutiva del partido socialista canario lázaro bueno yo llevo empleo no llevo no llevo organización bueno pero bueno pero bueno pero bueno eres un representante del partido quiero entrar no lo lleve mientras no lo lleve montoro fátima baño que no puede llevar cualquiera quiero que tú asientas o sea si digas si es correcto es incorrecto todo esto que yo voy a contar de a ver qué es lo que nos cuentas tú de toda la vida siempre ha habido fracciones claro están habían los patricistas en su día estaban los en este caso las dos del sur y después incluso los del norte patricia apoyó a susana estoy yo recordando y con pedro se lleva bien patricia por ejemplo la apoyado sólo una vez en mi vida que fue cuando se enfrentó a carolina dar y ha gustado mató de resto yo por ejemplo en esta vez esta última apoyan el víctor y ojo y que también me unía mucho con fernando y luego fernando un tipo que ha venido a lo que ha venido a la política y lo ha demostrado con el tema de aquí con el tema de 10 horas con el tema de arona hay un problema de yo creo sinceramente de gallo lo digo así de políticamente porque porque hay dos fracciones dentro 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 de en este caso dentro la ocupación dentro dentro del gobierno yo no sé cómo va a acabar yo espero que acaben peores cosas peores cosas en el peso se han visto y no a nivel de un municipio como arona peores cosas han visto en el peso a nivel nacional que había una ruptura total entre pedro sanchi y susana había una ruptura total y que si ganaba susana estoy convencido que el partido se iba a perder muchos afiliados cosa que no fue así y se demostró que ganó con el 51% habiendo tres candidatos con el tema de arona hay dos fracciones en la cosa está inquietada cierto hay apoyos externos de este caso de que apoyan a uno al otro y yo no sé quién tiene la culpa aquí yo sí sé quién es el alcalde y está claro que la cantidad de una responsabilidad y el alcalde ha destituido al consejero pero bueno aquí estamos hablando de un municipio independientemente de todas esas consideraciones aquí estamos hablando de un municipio donde el grupo socialista tiene la mayoría absoluta y donde están divididos concejales de un lado concejales del otro porque entiendo yo que tiene relación con que uno de los concejales que ha sido cesado que es el de urbanismo haya ido a fiscalía a denunciar una serie de irregularidades entonces en arona están pasando muchas cosas que no estamos hablando de grupo de apoyo a favor de uno de otro aquí estamos hablando ya que judicialmente se tendrá que dilucidar la gravedad de los hechos que se van a denunciar por parte de uno de los consejales de acuerdo que la justicia tiene que pronunciar cuando se tenga que pronunciar no está cesado por ir a la eso está cesado por otra cosa está cesado porque porque ha habido una conspiración contra el alcalde pero que el concejal de urbanismo había cometido una serie de irregularidades y hasta donde yo sé esas irregularidades no se han puesto tampoco en manos de fiscalía mientras que el concejal cesado de urbanismo si la información sensible de asumir toda la competencia la junta de gobierno se dijo en un medio pero no ha sido así se ha desmentido hasta ahora bueno se dijo un tiempo de canarias y no así se puede a julio concepción lo hemos visto esta semana diciendo que reprueba absolutamente la gestión política en el en el ayuntamiento de de arona ese sería uno de los socios naturales del peso en arona o en cual fue director general también ya no es concejal pero si está en la agrupación de si se puede y se ha pronunciado sobre esto es más dice que reprueba a ver que lo tenía aquí y reprueba la gestión política del gobierno socialista en el municipio y tal cual en redes sociales etcétera etcétera sin visto yo todavía a mí me gusta que esto esté en la fiscalía o sea me gusta de verdad o sea yo creo que toda cualquier duda y lo digo de verdad siempre lo he dicho no ahora por si yo creo que lo demás se va a ir a la fiscalía como van y otras cosas pero también afuera se tendrá que porque podríamos decir además que está pasando los ciudadanos y ciudadanas de arona y con esta con este grande para ajustes que está pasando y con esta y la gente y realmente lo que está pasando un caso muy importante vamos a hablar con la historia política y democrática de arona y menos mal que no estamos hablando de una mayoría absoluta que se obtiene con la mayor extensión de los vecinos es decir realmente no 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 pero en arona en arona el porcentaje de extensión es infinitamente superior al resto de los municipios es muy es muy resulta que me ganó porque el candidato que no vendía y el candidato el pp vendía menos hay que vamos a ser serios en arona se gana que ya lo que falta se gana por el voto de podemos esfuerzo en la semana por la extensión que hay eso está claro o sea tendrá mayoría absoluta también porque durante toda la vida de la izquierda pero no es que te sientes atacado lo único que digo es que en arona curiosamente es el municipio donde más abstención hay de toda la isla pero también también se han determinado casos que difícil de probar de determinadas personas que se empadronan en determinadas casas y entonces pues esa es esa gestión continuada a lo largo de los años puede dar lugar también a que el voto cautivo que tienen ustedes pero si el partido socialista con esta legislatura lleva 8 años gobernando si todos los 26 minutos es que a ver 26 minutos en las cáscaras escúchenme las cáscaras del siguiente que tenía 20 minutos para las cáscaras y los aguacates me las van a hacer en modo píldora píldora los siguientes vale microchip no vamos sin réplica si las cáscaras pero como hoy empezamos así tenemos que hablar de santa cruz tenemos que hablar de eveline alonso evil es eveline alonso la nueva pero como se cree eveline con él con el euro con la de es eveline alonso una transfuga si volvemos enseguida en la tertulia de canal 10 y